Terminamos esta etapa muy satisfechos, muy contentos, le hemos dado prioridad en el trabajo del directorio a la horizontalidad, o sea, hemos trabajado todos de igual a igual con el mismo nivel de participación, de protagonismo, de intervención y el mismo nivel de compromiso también. Nos tocaron cuatro años difíciles, arrancamos con la vacante del juez federal, después con las dos vacantes en la Cámara de Competencia Múltiple, con las dos vacantes en dos de los juzgados y con las restantes falencias que han tenido al Poder Judicial de Belville en el orden provincial en una situación de crisis gravísima. Terminamos este mandato con el nombramiento de seis magistrados de importancia trascendental para esta sede Belville del Poder Judicial tanto a nivel provincial como federal. El juez federal, los dos camaristas que vinieron a completar la Cámara de Competencia Múltiple, los dos jueces de primera instancia y de primera nominación y de tercera nominación, y en el último tramo, cuando no lo esperábamos, también logramos el nombramiento del juez de control que hacía nueve años que estaba vacante. O sea que concluimos estos cuatro años de trabajo con el nombramiento de seis magistrados, como lo decía, de trascendental importancia y eso ha sido fundamental. Eso, de todos modos, no impidió que no descuidáramos los distintos aspectos que significan el resto de la administración en el colegio. Hemos seguido trabajando en los demás roles gremiales, en la administración, en lo que es nutrir la biblioteca, hemos recibido importantes donaciones, hemos hecho donaciones, hemos participado y nos hemos comprometido con otras instituciones de la ciudad y hemos trabajado también en los organismos y federaciones a nivel provincial y nacional. Ya hemos cumplido cinco años con la Cámara del Crimen de Belville, con un vocal de menos, se jubiló el doctor Prino y no ha sido reemplazado, no ha sido cubierta esa vacante, y tenemos históricamente creadas por ley e instadas por ley la asesoría letrada de segunda nominación y la fiscalía de instrucción de segunda nominación, en lo respecto de los cuales las autoridades están incumpliendo dos leyes, o cuatro leyes. Las dos leyes de creación de cada uno de estos organismos en cada caso y la ley que impulsa la puesta en funcionamiento. Esto es una grave falencia que sufre Belville, que en comparación con muchas otras sedes y jurisdicciones del interior provincial que tienen menos habitantes, menos justiciables y tienen dos fiscalías de instrucción y dos asesorias. Nosotros con una sola de cada una estamos con las dos colapsadas y eso afecta gravemente el servicio de justicia en nuestra ciudad. Luego hizo conocer los planes de la flamante gestión el nuevo presidente del colegio, doctor Juan Carlos Agüero. Primero y principal, continuar con lo que es la tradición de Belville, tanto en materia académica como lo que tiene que ver en gestiones para cubrir las vacantes que en estos momentos tenemos en la ciudad de Belville. Y más allá de lo que es la tradición, lo que vamos a buscar es comenzar a hacer canales de diálogos, agendas de trabajo con funcionarios, magistrados, empleados del Poder Judicial con el objetivo de tratar de llegar a aquellas cosas simples que se pueden acordar en lo que es materia local, en lo que es Belville, si se quiere una circunclicción pequeña donde todos nos podemos reunir, poder llegar a acuerdos, a consensuar cuestiones comunes para tratar de lograr la máxima celeridad posible en la justicia desde lo que nosotros podemos aportar. Doctor, lo que queda pendiente de lo que tiene que ver con las fiscalías, ¿se va a seguir trabajando? Exactamente. Recién decíamos que vamos a seguir trabajando para conseguir la cobertura de las vacantes. El directorio que sale ha logrado la cobertura de muchas vacantes, pero aún todavía nos quedan algunas vacantes lo que tiene que ver con fiscalía, lo que tiene que ver con asesoría, y ahí vamos a estar gestionando ante las autoridades provinciales para lograr la mayor cobertura al menor tiempo posible. Acá hay dos cuestiones que nosotros siempre decimos. Algunas son del recorte presupuestario provincial, y eso tenemos que ir a pedir celeridad en Córdoba. Y algunas otras cuestiones, simplemente con reunirnos nosotros podemos solucionar si todos nos ponemos de acuerdo a partir de criterios unificados podemos solucionar y dar rapidez a la justicia en Belvil.